¡Hola curiosas y curiosos de la historia! ¿Quién no ha visto en su vida esta famosa figura de una cabra barbuda humanoide, con alas, un par de pechos y una antorcha en medio de sus dos grandes cuernos? Y es que, a lo largo de la historia del ocultismo occidental, el nombre del famoso Bafumet se invoca en cada época y por parte de diferentes creencias. Y aunque hay menciones a esta figura en la Edad Media, en el siglo XI, se hizo popular a partir del siglo XX. Se trata de un símbolo asociado con el ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo y el esoterismo. Y la representación moderna de Bafumet, parece tener sus raíces desde varias fuentes antiguas, pero principalmente de dioses paganos. Pero… ¿Quieres saber de dónde viene y por qué es un símbolo antagónico al cristianismo? Pues te lo cuento en este vídeo, así que acompáñame hasta el final y no olvides suscribirte, dale a la campanita si te mola el contenido de historia y un buen me gusta que siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí siempre contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! INTRO Pues bien, Bafumet tiene similitudes con dioses de todo el mundo, entre ellos Egipto, el norte de Europa y la India. De hecho, las mitologías de un gran número de antiguas civilizaciones incluyen algún tipo de cuernos como deidad. En la famosa teoría de Jung, que postula que existe un inconsciente colectivo que es anterior al inconsciente individual, algo en lo que discrepaba con Freud, Bafumet es una continuación de los cuernos como arquetipo de Dios. Pero, además, el concepto de una deidad con cuernos está universalmente presente en la psique individual. Como muestra Cernunos, Pan, Hathor, el Diablo y Bafumet, tienen todos un origen común. Y el nombre de la figura suele relacionarse con la fusión de dos términos griegos, cuyo significado aproximado es bautizo de sabiduría. Y es verdad, quizás no suena nada oscura de esa forma, pero lo cierto es que su popularidad llegó gracias a personas no tan inocentes. Sí, sí, gente más bien chunga. Hablo de personalidades celebérrimas del oculto, como Eliphas Levi y Aleister Crowley. Y aunque la representación de Bafumet ha estado circulando durante mil años, la representación de Levi en 1861 es quizás la más famosa. La incluyó en su libro Dogmas y rituales de alta magia, un dibujo que se convertiría en el más famoso retrato de la criatura. La cabra humanoide con alas, con un par de pechos y una antorcha en su cabeza entre sus cuernos. Y posteriormente, el ocultista británico Aleister Crowley adoptó esta figura para la sociedad secreta Otto, una iglesia agnóstica católica. También el nombre de Bafumet ha estado ligado a sociedades secretas como los templarios o la masonería. Sin embargo, destaca la iglesia de Anton Lavey de Satanás, que no es técnicamente una sociedad secreta. Fue fundada en 1966 y la organización adoptó el sello de Bafumet como su insignia oficial. Este fue probablemente inspirado, en gran medida, por la ilustración de la clave de la magia negra. Se representa en la iglesia de Satán como la cabra de Méndez, dentro de un pentagrama invertido. De acuerdo con Anton Lavey, los templarios adoraban a Bafumet como símbolo de Satanás. Bafumet está presente de manera destacada durante los rituales en la iglesia de Satanás, como símbolo que se coloca por encima del altar. Era el encargado en el purgatorio de los siete infiernos y de los diferentes demonios de los siete pecados capitales. Sin embargo, hay otras interpretaciones de esta figura que desmitifican estas visiones. En concreto, otras sociedades secretas dieron a su figura con cabeza de cabra usos diferentes a la iglesia de Satán. Para ellos, Bafumet era realmente un dios pagano, simbolizado únicamente como una cabeza de piedra. Bafumet era el dios pagano de la fertilidad, asociado a la fuerza creativa de la reproducción, y su cabeza era representada por un carnero o una cabra, lo cual era un símbolo frecuente de procreación y fecundidad. Ahora bien, la iglesia tenía una amplia lista en la cual acusaban a los templarios de venerar a falsos ídolos y demás cuestiones de herejía. Los templarios veneraban a Bafumet, situándose alrededor de una réplica de piedra de su cabeza y recitando oraciones. La ceremonia celebraba la magia creativa de la unión sexual, pero el papa Clemente V convenció a todo el mundo de que la cabeza del dios pagano era en realidad la representación del demonio. Así, el papa hizo de esa cabeza la piedra de toque de toda la causa contra los templarios. Y por ende, la creencia moderna en ese demonio con cuernos, conocido como Satán, tenía su origen en Bafumet y en los intentos también de la iglesia por convertir al cornudo dios de la fertilidad en un símbolo del mal. En las mesas tradicionales estadounidenses, durante la celebración del Día de Acción de Gracias, aún se veían símbolos paganos de la fertilidad con sus respectivos cuernos. La cornucopia o Cuerno de la Abundancia, era un homenaje a la fertilidad de Bafumet. Y ésta, a su vez, tenía su origen en el mito de Zeus, amamantado por una cabra a la que se le rompía un cuerno que, milagrosamente, rebosaba de frutas. E independientemente de sus numerosas interpretaciones, es una creación simbólica de la alquimia y el esoterismo, pero que, con el tiempo, se ha convertido en una figura común de la cultura popular que está presente en los lugares más extraños, desde novelas hasta los mismos videojuegos. Curioso, ¿verdad? Y nada más por hoy. ¿Conocías esta historia? ¿Te ha parecido interesante? Pues déjame saberlo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido histórico, aparte de un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo que debes de ver y estos botones son para que conozcas mis otros canales. No te los pierdas. Y nada curioso, recuerda siempre que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.